Lionel Messi y su legado en la MLS podría extenderse hasta el 2026. Mientras tanto, Pep Guardiola reflexiona sobre su futuro en el Manchester City, y Kylian Mbappe enfrenta una lesión que podría cambiarlo todo. Prepárate para un video lleno de historias que impactan el presente y el futuro del fútbol mundial. Lionel Messi se ha convertido en el corazón del Enter Miami, no solo en el campo, sino también en los planes a largo plazo del club. Con Javier Mascherano como nuevo entrenador y el Miami Freedom Park en construcción, el capitán argentino está llamado a ser la figura central en una nueva era para las garzas. El Miami Freedom Park no es solo un estadio, es un proyecto monumental que incluye un parque público, comercios, restaurantes y un recinto pensado para grandes espectáculos. Jorge Mas, copropietario del club, está convencido de que Messi será quien inaugure este estadio en 2026. Mientras su salud se mantenga, lo veremos de rosa, afirmó Mas, dejando claro que Lionel sigue siendo el pilar del proyecto. La construcción ya está en marcha, y se espera que este estadio no solo eleve el perfil del Enter Miami, sino también transforme la experiencia del fútbol en Estados Unidos. Con una capacidad para más de 25.000 espectadores y un diseño de vanguardia, el Miami Freedom Park promete convertirse en un referente mundial. Además, incluirá tecnología de última generación para una experiencia inmersiva que conectará a los fanáticos con el juego como nunca antes. Aunque Messi tiene contrato hasta finales de 2025, los aficionados y directivos esperan que extienda su estadía para liderar al equipo en este emocionante capítulo. A sus 37 años, Messi sigue demostrando que su impacto va mucho más allá del terreno de juego, transformando la percepción de la MLS y consolidándola como una liga de nivel internacional. El compromiso del Enter Miami con Messi no solo tiene que ver con lo deportivo, sino también con una visión estratégica de marca y crecimiento. Si el argentino logra mantenerse en forma, podría estar presente para inaugurar un estadio que promete revolucionar la experiencia del fútbol en Estados Unidos. Mientras Messi proyecta un futuro lleno de promesas en Miami, Pep Guardiola enfrenta un presente complejo en el Manchester City, veamos qué dijo el técnico catalán sobre su futuro. Pep Guardiola ha dejado claro que su etapa como entrenador de clubes podría estar llegando a su fin. En una reciente entrevista para el podcast, Desmontadito, el estratega del Manchester City confesó que no planea dirigir a otro equipo después de su tiempo en Inglaterra. No voy a entrenar en otro club. Quizá en una selección nacional, pero eso es diferente, declaró Guardiola. El Serie está enfrentando una temporada difícil, con cuatro derrotas y tres empates en sus últimos 15 partidos de la Premier League. Además, en la Champions League, marchan en una posición poco usual para ellos. Guardiola admitió que extraña la presencia de Rodri en el mediocampo, insinuando que el club podría buscar refuerzos en el mercado de enero. En el podcast, Guardiola también reflexionó sobre su carrera, mencionando que nunca podría armar un once ideal con los jugadores que ha dirigido. Sería injusto elegir entre tantos grandes futbolistas, pero si tuviera que destacar a uno, sería Lionel Messi. Sin él, no habríamos ganado el triplete ni el cestete, afirmó. El entrenador también habló de su visión a largo plazo, dejando entrever que podría dedicarse a la enseñanza del fútbol o incluso explorar nuevas pasiones como aprender a cocinar y jugar al golf. Además, comentó su deseo de colaborar en proyectos que impulsen el desarrollo del fútbol juvenil, destacando la importancia de formar a la próxima generación de talentos. Aunque su compromiso con el Manchester City sigue firme, sus palabras reflejan una posible transición hacia un nuevo capítulo en su vida, uno en el que podría priorizar su bienestar personal y su familia tras años de intensas competencias. El anuncio de Guardiola marca un momento crucial en su carrera. Si bien su legado en el fútbol de clubes es indiscutible, la posibilidad de verlo al frente de una selección nacional podría abrir una nueva etapa llena de retos y oportunidades. Mientras Guardiola reflexiona sobre el final de su carrera en clubes, Kylian Mbappe enfrenta un presente lleno de incertidumbre tras sufrir una lesión, vamos con los detalles. Kylian Mbappe encendió las alarmas tras abandonar el campo durante un partido reciente. El delantero del Real Madrid se resintió del músculo isquiotibial de su pierna izquierda y tuvo que ser sustituido en el minuto 35. Aunque caminó por su propio pie, las pruebas médicas se realizarán este jueves, dejando en suspenso su participación en la Intercontinental del 18 de diciembre. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró cauto al comentar sobre la situación de Mbappe. No parece serio, pero preferimos no correr riesgos, dijo el técnico italiano. La ausencia del delantero podría ser un golpe significativo para el equipo, especialmente considerando su importancia en el ataque. Mbappe ha sido fundamental para el Real Madrid esta temporada, liderando la tabla de goleadores del equipo y mostrando una consistencia impresionante. Su posible ausencia podría obligar al equipo a replantear su estrategia ofensiva, especialmente en competiciones clave como la Champions League. El delantero también se encuentra bajo presión mediática, ya que su estado físico ha sido un tema recurrente. Los aficionados esperan que el equipo médico gestione la situación con precisión para evitar una recaída. Mientras tanto, el Real Madrid podría recurrir a jugadores como Rodrigo para llenar el vacío en el ataque. Mbappe es un jugador clave para el Real Madrid, y cualquier ausencia prolongada podría impactar tanto en el ámbito nacional como internacional. Su recuperación rápida será crucial para que el equipo mantenga sus aspiraciones en todas las competiciones. Además, esta lesión podría ser una oportunidad para que otros jugadores se destaquen y demuestren su valía en momentos críticos. Con Messi proyectando un futuro brillante en Miami, Guardiola reflexionando sobre el final de su carrera en clubes Mbappe enfrentando un momento complicado, el fútbol no deja de sorprendernos. ¿Crees que Messi seguirá hasta 2026, y cómo ves el futuro de Guardiola Mbappe? Déjanos tus comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima, futboleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!